¿Qué pasa mi gente? Aquí volvemos nuevamente con un entrenamiento que como siempre me gusta compartirlo con ustedes. En concreto este entrenamiento va a ser un entrenamiento donde vamos a trabajar toda nuestra musculatura, tanto tren superior como tren inferior y no vamos a tener ningún tipo de impacto, es decir, no vamos a tener que saltar en ninguno de los momentos. La estructura está compuesta por tres bloques donde cada uno de ellos vamos a efectuar cinco ejercicios durante 40 segundos. Vamos a tener 20 segundos de recuperación, o sea que tiempo suficiente. Veamos cada uno de esos cinco ejercicios muy rápido. Vamos a tener una previa. La primera de todas sería partiendo de esta posición vamos a tener dos squats con doble apertura, es decir, abro, abro, vuelvo y vamos cambiando, ¿ok? Vuelvo parte intermedia, centro, abro, abro, cierro, interna. Entonces de esta forma vamos a trabajar toda la musculatura de nuestras piernas de distintos enfoques con ese squats. Siempre estamos tratando de llevar, manteniendo pecho alto, abdomen bien altivo y espalda recta y un squat lo más profundo que podamos. Ese es el primero. Vamos con el segundo. El segundo básicamente va a ser una flexión con un shoulder top, ¿ok? Es decir, partiendo de esta posición haríamos flexión de pecho, toco, toco y vuelvo abajo. Si no puedes, apoya rodillas, bajo, toco, toco. Y si en algún momento lo necesitas, te quedas en posición de plancha. Pero quiero que estés ahí esos 40 segundos, son solo 40 segundos. Siguiente. Este es muy divertido, es el paso del cangrejo, partiendo de un lado a otro. Simplemente es ir caminando de un lado a otro y volver. Son ejercicios bastante funcionales, ¿ok? Siempre tratas de mantener una posición más cerca al suelo y nos movemos a un lado y a otro, llevando de una manera sincronizada brazos con pierna. Siguiente. Después de ese camino del cangrejo, pasamos nuevamente a flexión, pero en este caso es de tríceps. Va a ser una flexión donde vamos a tener los brazos brazos muy cerca al suelo, al cuerpo, perdón, bajo, y luego giro a un lado, bajo, y giro al otro. ¿Ok? Si no puedes, apoya, cambio, apoyo, y vuelvo. ¿Qué no necesitas? Te quedas en posición de plancha. No quiero en ningún momento que el culo me lo lleves arriba. Mantén siempre todo. Atomen activo y una posición recta en tu cuerpo. Y finalmente, vamos con el lunge cruzado. Tocando la rodilla, tocando el suelo. Cambio. Vuelvo. Siempre mirar al frente. Quiero que me mire atentamente. Pecho alto. Activa abdomen. Un poco de lateral para que me vea. ¿Ok? Sería a un lado. Y a otro. ¿Ok? Yo creo que está bastante claro. Son ejercicios donde no han visto que no han saltado para nada. Por lo tanto, no tienes la excusa de, es que no puedo porque hay saltos. No, no. Está súper adaptado. Y eso no quita de que va a ser, pues, con una intensidad, pues, bastante buena. Bueno, espero que os guste. Vamos al lío. Si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué pasa? O sea, es gratis. Botoncito aquí abajo. Y pulgar arriba. Un beso muy grande. Chau, muchachos, muchachas. Al lío. A entrenar bien duro. ¡Come on! Vamos allá. Caminando en el sitio. Recuerda, no vamos a tener impacto. No vamos a tener salto. Abro y cierro. A un lado. Y cierro. Mantén ahí. Trata de bajar. Vamos allá. Vamos a ir despertando esa pierna. Bajo. Muy bien. Qué bien lo vamos a pasar. Abre bien tus ojos. Delante. Cambio. Con una pierna. Pierna derecha. Bien. Wow. Un breve calentamiento. Muy bien, chicos. Atento. En cuatro diferentes distancias. Abro. 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 Cierra. Abre. Abre. Y vamos cerrando. Al centro. Al centro. Mantén ahí. Apertura amplia. Apertura media. Y apertura cerrada. Media. Amplia. Media. Cerrada. Media. Marca de ritmo. Media. Cerrada. Baja. Marca bien abajo. Ok. Media. Descansamos. Vamos al suelo. Flexión. Defecho. Y colocamos otro contrario. Muy bien. Pero vamos a ir preparados. Que me preparo ya directamente. Y también. Flexión. Toco. 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 Vamos allá. Recuerda. Apoyo en rodillas. Y también lo puedo hacer. Siempre podemos adaptar el ejercicio para poder entrenar. Porque lógicamente todos no tenemos el mismo nivel de fitness. Y tenemos un progreso. Ok. Lo importante es siempre ejecutar bien el ejercicio. Como pueden ver. Mi espalda recta. Y siempre mi pecho toca el suelo. Aterra ahí. Activa bien el abdomen. Toco. Bajo. Polvo arriba. Descansa. Siguiente. El caprejito. Vamos allá. ¿Me conozco? Dice Armenia con un estor. Vamos allá. Vamos. A un lado y a otro. Trata de llevar un ritmo constante. Mantén ahí. Vuelvo. Y tu abdomen siempre activo. Ok. Vamos equipo. A un lado. Y a otro. Espalda recta. Abdomen fuerte. Al plantearlo más cerca al suelo. Manténlo. Sigue conmigo. Último segundo. Ok. Stop. Vamos. Flexión de tríceps. Ahora sí tenemos que tener los brazos más pegados al cuerpo posible. Y plancha lateral. Si lo necesitas, apoya la rodilla. Empezamos. Exhidro. Cambio. Tira bien tu cuerpo. Mantengo ahí. Recuerda. Si lo necesitas, apoya la rodilla. Muy bien. Manténlo ahí. No quiero que hagas ni la febra, sino que en todo momento tu cuerpo se mueva como un bloque. Manténlo. Come on. Go. Trabajando esos brazos. Muy buena. Última. Lange cruzado. Y acabamos con la primera ronda. Peso alto. Activa abdomen. Y la rodilla toca el suelo. Sí. Vamos. Una mordidita. Tumba. Y encima. Vamos allá por ritmo. ¿Cómo dice? Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. De tu bojita. Una mordidita de tu bojita. ¿Quién ha dicho que... No sé si tú estás entrenando, o sea, bailamos y todo, ok, mantengo ahí, atrás, siempre pecho alto, acompaña movimientos con tu brazo, que bueno, acabada la primera ronda, se ha ido rapidísimo, yo por lo menos la estoy gozando aquí, espero que tú también, segundo, bloque, comenzamos, squat, distancia, media, amplia, media y cerrada, vale, media, arriba, bajo, media, arriba, abro, subo, siempre, cierro, media, amplia, media, cerrada, media, amplia, media, cerrada, media, amplia, media, cerrada, media, rango de movimiento amplio, ok, bajo el máximo subo, bajo el máximo y subo, flexión, más, shoulder tap, está preparado, vamos al lío, al suelo, comenzamos, flexión de pectoral, rojo, rojo, bajo, mantengo ahí, activa bien tu abdomen, recuerda, apoya rodillas si lo necesitas, pero no te quedes quieto, incluso puedes adaptarlo, atrás, toco, toco, atrás, toco, toco, lo importante es que entrenen, que entrenemos juntos, que disfrutes del entreno en cada día, vayas regresando un poco más, mantenga ahí, muy buena, vamos por el tercero, el cangrejito, ahora me voy voy a poner aquí, ok, voy a ir de aquí, para que me pueda sentir bien, cual es la posición que tenemos que tomar, 6, 5, 4, ok, muy buena, mantendo en todo momento, abdomen activo, activando los movimientos del grupo animal, son muy buenos para entrenar, y sin equipo, no necesitas equipo, desde tu casa, simplemente un poco de tiempo, porque solo vamos a necesitar 15 minutos aproximadamente, y la motivación nada más, es fácil, muy poco, vamos con flexión de glisa, más flexión lateral, con esa flexión, plancha lateral, y abajo, adicto, el cuerpo recto, y siempre, toco el suelo, con mi cuerpo, toco, y vuelvo, si lo necesitas, apoya la rodilla, ok, apoyo, y vuelvo, apoyo, y vuelvo, come on, let's do it, bajo, y vuelvo, baja, y vuelvo, wow, yo no se interese, pero, el trabajo en mis tríceps, realmente lo estoy notando, porque bueno, plancha cruzado, apoyando la rodilla, me pongo de lateral para que me veas, tirado al frente, y tumba, apoyo, y vuelvo, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, quita, please, muy bien, mantengo ahí, cuando mayores ejercicio, mayores el trabajo, lógico, todo, ¿no? Toco, y vuelvo, ahí, despertando esas piernas, y con buena música, wow, perfecto, última rumba ya, ¿has visto? Entonces hemos estado volando, llevamos aproximadamente, 11 minutos de entrenamiento, con esto, ya le puedes dar al check de, listo, entrenado por hoy, y mañana más, lo importante es la constancia, todos los días un poco, ok, bajo, toco, ay, perdón, ya me había equivocado, lo que tiene, me pongo a hablar, vuelvo, y vuelvo, medio, cierro, abro, abro, medio, cierro, medio, abro, medio, cerrado, apertura media, apertura amplia, apertura media, siempre rodillas, ligeramente hacia afuera, media, wow, menos hablar y más estar concentrado, ¿no? bueno, definitivamente lo importante, es que estamos disfrutando y estamos haciendo el ejercicio, ahora sí, flexión con shoulder tap, wow, vamos allá, aleo, toco, toco, y vuelvo, abajo, trata de no fijar la cadera, y mantener el cuerpo como que lo quieres, bajo, bajo, tanto, muy buena, chiza media, activa tu abdomen por el correcto, mantenlo ahí, recuerda, apoyar rodillas, Casi lo necesito. No queda nada. Vamos. Paso de examen greco. Hay un lío. Equipo. Y lea por ahí. Muy bien. Volvemos. Siempre tratando de llevar una sincronización en tu movimiento. Brazos y piernas. Espalda recta. Abdomen activo. Enviamos alguna rutinita de abdomen. Ya saben que yo trabajo todos los días. Ok. Vamos, vamos. No te detengas. Come on. Sigue ahí. Flexión de tríceps. Flexión de tríceps. Y... Plancha. Vida de lado. Vamos. Mediaba. Trazos pegados por suelo. Bajo. Y marcha. Y marcha. Recuerda. Apoya la ratita si no necesita. Taco. Y vuelvo. Taca. Y vuelvo. No. De esta forma trabajamos la fuerza. Y básicamente. Así tengo un tipo de material. Como nuestro propio peso corporal. Come on. Go. Siguelo. Manténlo. Muy bueno. y acabamos y esto se tiene quitado y vamos si te gustaría que hicieras otro tipo de entrenamiento o que focalizara en algún objetivo o grupo muscular me lo puedes decir en los comentarios o mandarme por Instagram algún mensaje mis redes están aquí abajo también y yo estaré encantado porque lógicamente al final es mi momento de entrenamiento y quiero compartirlo contigo ¿ya está? sin más mantén ahí, muy bien que buena muy buena que buena, que buena se ha llegado hasta aquí porque realmente ha sido un buen trabajo donde hemos subado un poquito hemos notado una intensidad muy comedida no hemos hecho saltos pero ha estado muy muy bien ok apertura lateral vamos a un lado apoya trata de abrir notando como la parte interna de tus piernas se estira, ok cambio de lado a la parte interna y a la parte interna y y con sí y con Si te doy yo Pues esto raro, me pongo de lado Ahí va Ok, para que lo que baje es muy lentamente La tengo ahí Que le presionemos piernas Trata de llegar abajo Que parece un suelo Ahora Abraza tu pierna Junta a una curvatura de tu espalda Abajo y vuelve Otra vez a entender Ok Vamos ahora a cambiar Estirar una pierna Cambio, cambio Sigue ahí Manténlo ahí No queremos volver a entrenar Aunque Si después de este entrenamiento Te quedas con ganas de más Con salto Tenemos entrenamientos muy muy calios Que vendrán perfectos Después de haber trabajado esto Vamos a tirar el cuádricep La pierna que tienes apoyada Ligeramente flexionada Fenomenal Ok Cambiamos Ya no sudamos tampoco tanto Porque las temperaturas Gracias a Dios han bajado Que bueno Durante los entrenos Que compartía en el verano Era bastante Caldoso Y acabamos Bueno Subando bastante Muy bien Ahora Vamos A estirar Nuevamente Parte Posterior Ya saben que Siempre es la más A mi por lo menos Es la más Que se me acorta Ok Cambiamos Vamos a acabar respirando Relajado Inhalo Exhalo Una vez más Ya saben que este estiramiento Es muy rápido Pueden hacer el que tenemos En el canal Disponible Ok Aflojo Y Chicos Chicas Hasta aquí Ha llegado el entrenamiento De hoy Espero que os guste Si se quedaron con ganas de mar Y tienen tiempo Chequen Porque hay muchos más Entrenamientos Disponibles Para que puedan hacer Bueno Recordar que Si no te has suscrito Y estás viendo el video Y es la primera vez Que lo ves O ya Me estás siguiendo Suscríbete Si no te has suscrito Tienes el botoncillo ahí abajo Si te ha gustado Like Y Seguir activos Ok Cuídense Constancia Día a día Movimiento Aunque sea Si no tienen tiempo Para salir a caminar Porque lógicamente Caminando requieres más tiempo Por lo menos Hagan un pequeño entrenamiento En casa O donde Te sientas más cómodo Si no vas al gimnasio Porque igual te da vergüenza O te da reparo Pues lo puedes hacer Desde casa O desde cualquier lugar En el que te encuentres Es muy importante Hacer actividad Cuidar Pues la percha En la que vamos Porque es la que vamos a tener Durante toda nuestra vida Y eso sí también En la alimentación Cuídenla mucho Ok Porque es también Otro de los pilares fundamentales Van de la mano Cuídense Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy grande para todos Chao Adiós